¡Aplausos! Continuamos con más de 10 a las 9, el arte de complicarse la vida. Y sí que es un arte. Así es. ¡Qué bárbaro! Es un verdadero arte, lo hemos hecho un verdadero arte. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta y cada vez nos vamos complicando más. Fíjense que hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Allá por los inicios de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, en alguna de las misiones espaciales le pidieron a los astronautas que llevaran un registro pormenorizado de todo lo que estuvieran experimentando ellos allá. Sin embargo, se creó un problema. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que con la gravedad las plumas no iban a poder reescribir. ¿Por qué? Porque la tinta no iba a bajar. Entonces los científicos en Estados Unidos se dieron a la tarea de crear, de inventar una pluma que en la que sí bajara la tinta y ellos pudieran escribir. Fueron algunos años para lograr inventar esta pluma. Al final de cuentas lo lograron a un costo muy alto, pero lo lograron. En cambio, en Rusia, ¿qué hicieron? Cambiaron la pluma por un lápiz y no gastaron un solo dólar. Así de sencillo. Y esto lo podemos llevar a nuestra vida porque en cuántas áreas de nuestra vida nos vamos complicando cada vez la vida más cuando las soluciones son muy fáciles de realizar. Pero por supuesto entran creencias, entran las formas de pensar de cada uno de nosotros y además de las historias que traemos desde muy pequeños que hacen que nos vayamos complicando la vida. ¿Y no será que se pueda confundir con conformismo? O sea, que puedan pensar la gente, ah, bueno, entonces mejor me voy por el lado fácil. No es así. No es así. Es ser práctico quizás. Exactamente. Más que nada se va sobre la base de las expectativas. Exacto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo empiezo a generar expectativas? Y dentro de esas expectativas estoy esperando que alguien más venga y me satisfaga esas expectativas, esas necesidades que yo tengo. Ahí viene la frustración, ¿no? Ahí me empiezo yo a complicar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo extraño a alguien, pues le llamo. ¿Por qué voy a esperar a que la otra persona me llame? Si yo necesito algo, pues lo pido. ¿Por qué esperar a que el otro me venga a satisfacer? Claro. Y es lo que normalmente sucede cuando decimos es que estoy en busca de la felicidad. Entonces, estoy creando una expectativa buscando la felicidad y la busco en el exterior en lugar de buscar en el interior. Y de vivir cada momento feliz, ¿no? Exactamente. 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 Entonces, generalmente por situaciones tan sencillas en cualquiera de las áreas de la vida nos vamos complicando. Por ejemplo, a nivel de relaciones nos la complicamos porque generalmente estamos dentro del lugar en donde nos rompieron el corazón. Pero seguimos esperando, seguimos creando expectativas, seguimos esperando que la otra persona cambie, modifique, en fin, haga una serie de situaciones cuando en realidad de parte de nosotros está el realizar las cosas. Por lo general nos quedamos callados. Y entonces, al quedarnos callados, la otra persona no sabe cuáles son mis necesidades, no sabe cuáles son mis deseos, mis expectativas. Pero a veces uno lo hace también sin ánimo de llevar por ese rumbo el tema, sino de ya, no me quiero complicar, que él siga molesto, que mejor luego hablamos. Sí, pero ahí te estás complicando, ¿no? O sea, la parte de la relación la dejas en stand-by, pero internamente qué es lo que tú estás sintiendo. Y ahí es en donde tú te estás complicando porque no estás a gusto, ves a esa persona y a lo mejor te molesta, simple y sencillamente por verla. En lugar de llegar y expresar. Yo estoy consciente de que no necesariamente en todo momento tenemos que estar hablando y expresando. Pero sí, cuando llega un momento en donde estamos sintiendo internamente ese malestar, es momento de decirlo, es momento de expresarlo. Hasta yo creo que esos matrimonios que llevan veintitantos años de casados, veintitantos años, cuando no se quiere pues sentarse como una manera civilizada y decir, oye, ¿sabes qué? Pues ahí mueren, ¿no? Pero todo platicándolo yo creo que se puede ir mejor, ¿no? Exactamente y a través de un acuerdo, porque ¿qué es lo que sucede cuando cada uno de nosotros estamos esperando que el otro venga? O sea, normalmente estamos esperando. En lugar de expresar, estamos esperando. Y al estar esperando, pues simple y sencillamente vamos acumulando dentro de nosotros una serie de malestar. Y es por lo que yo digo que lo convertimos en un arte. ¿Por qué? Porque lo vamos perfeccionando de tal manera a través de todos los pensamientos y todas las expectativas. Generalmente creemos que hay un suceso y de ese suceso pasamos a la emoción. Pero no, internamente hay la parte del pensamiento, la parte del razonamiento, la parte del sentir. Y entonces nos queremos saltar de un hecho que sucede hasta esta parte. En lugar de entrar a la parte personal y a ver, con esta situación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A lo mejor no es el momento de expresar. ¿Por qué? Porque estamos muy molestos, muy enojados, etcétera. Ok, me espero un momento para, a lo mejor pueden ser cinco minutos, diez minutos, diez minutos, y en ese momento expresarlo. Oye, pues Álvaro Patricio, queremos que nos platiques dónde te encontramos para que, no sé, pues cuentes más de estos temas tan interesantes. Claro que sí, en Facebook y en YouTube estoy como Coach Álvaro Patricio. Perfecto, gracias a nuestro coach. Sí, así de. Vámonos del otro lado del estudio con mi queridísimo Aníbal Navarro y Antonio Zamudio. ¡Gracias!